Cuba Información La multinacional estadounidense Yahoo ha otorgado a la bloguera contrarrevolucionaria cubana Joanny Sánchez una beca de 60 mil dólares para capacitarse en la Universidad Georgetown. Sánchez se formará en el Instituto para el Estudio de la Diplomacia, perteneciente a la Escuela de Servicio Exterior de dicha universidad, alma mater de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Allí han estudiado varios directores de la CIA, como Alan Dules, George Tenet y el general David Petroux, presidentes como Bill Clinton, secretarios de Estado como Henry Kissinger y Madeleine Albright, o mandatarios de la derecha latinoamericana como el salvadoreño Alfredo Cristiani. El ex técnico de la CIA, Edward Snowden, destapaba documentos que demuestran la participación de Yahoo y otras multinacionales del sector en el espionaje masivo practicado durante años por el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que la trayectoria al servicio de la CIA de Joanny Sánchez comenzó en Suiza, donde residía antes de su regreso a Cuba. Allí fue captada, según diversas fuentes, por Volker Pellet, entonces miembro del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania. La actividad contra el gobierno cubano de Iván y Sánchez está financiada con millones de dólares aportados por gobiernos, fundaciones, partidos políticos y grandes medios de comunicación de todo el mundo. Además, cobra 6.000 dólares mensuales de la Sociedad Interamericana de Prensa, patronal de medios del continente. Y es que este personaje, construido y blindado por los mayores consorcios mediáticos internacionales, demuestra cómo funciona la política de despachos compartidos y puertas giratorias entre los grandes holdings de prensa, las multinacionales de Internet y los servicios de inteligencia de Estados Unidos y otras grandes potencias.